Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. Como vieron en el sitio del video, saben de qué se trata este video y es que hoy vamos a estar probando la colección que sacó Becca con Khloe Kardashian y con su mejor amiga. Muchos de ustedes por mi Instagram me estuvieron mandando mensajitos, etiquetando el Instagram de Becca donde me estaban diciendo que probara esta colección. La verdad estaba dudando si probarla o no porque en realidad es muy pequeña, no es una colección que tú digas que sacaron paleta o que sacaron muchas cosas. En realidad es una colaboración en donde sacaron una paleta de bronceadores con iluminador, con rubor y la mejor amiga también sacó lo mismo, solamente que lo pusieron junto. No sé si me explico, pero ahorita cuando les abra el paquete ustedes van a entender un poquito, pero sí, aquí estoy, voy a probarlo porque ustedes lo pidieron y como ustedes saben, todo lo que ustedes piden yo lo cumplo. Así que si tienen cualquier otra recomendación, otro videito que quisieran ver, déjenmelo saber allá abajito. Pero bueno, ahora sí, sin más que hablar, antes de comenzar déjenme recordarles que se suscriben al canal a un botoncito allá abajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar. Aquí tengo la cajita en donde me estuvo llegando la colección. No estoy segura si así les llega a la persona que lo ordena, creo que no, pero esto es una caja PR que lo que quiere decir es que ellos envían este tipo de cajas a las personas que están en su lista de relaciones públicas. Entonces, vuelvo y les repito, creo que esto no es algo que les va a llegar a ustedes si lo llegan a comprar así, pero como les dije, no estoy muy segura. Al abrirlo se ve algo así, como pueden ver, es un corazón. Este paquete PR está espectacular. Creo que Beca manda uno de los paquetes más bonitos de PR. Denme y se los muestro bien porque creo que no se veía muy bien, que digamos, en la cajita. Vienen aquí unos panfletos. Creo que no lo pueden ver muy bien por el reflejo de la luz, pero ahí más o menos lo pueden ver. Dice Beca y dice BFF. Esta es una colaboración que sacó Beca con Khloe Kardashian y con su mejor amiga que se llama Malika Haack. Entonces, aquí está el folletito. Ahí está la fotito de Khloe Kardashian con su mejor amiga. Y al abrirlo están los productos que vienen aquí en esta colección. Pero nosotros lo vamos a ver ahorita en la cajita. Aquí mandaron otro panfleto. Este está demasiado lindo, por lo menos para regalárselo a tu mejor amiga. Está espectacular, chicos. A mí me encantó. Vamos a abrir el lado dorado primero. ¿Por qué no? Al abrirlo se ve algo así, el lado dorado. No sé si lo puedan notar muy bien. Aquí dice Beca Khloe Malika. Y por acá tiene un corazoncito. Pero ahorita se los voy a mostrar por separado para que lo puedan ver bien. Pero vamos a mostrarles ahora qué viene en esta otra parte del corazón. Y así se ve este otro lado del corazón. También tiene la misma paleta, pero en tonalidad plateada. Que también dice lo mismo Beca, Khloe, Malika. Y vienen dos labiales. Puestos así, así se ve la colección. Tienen la misma paleta, dos labiales. Y si no me equivoco, este es un iluminador. Entonces, si se dan cuenta por ahí, ya pueden notar que la colección no es una colección muy grande. Por eso estaba entre si lo probaba o no lo probaba. Porque en realidad no hay mucho que probar. Como todo lo que ustedes piden son órdenes, entonces aquí estamos probándolo. Y aparte ellos me hicieron el favor de enviarme la colección. Entonces vamos a empezar con estas paletas. Tenemos esta que es la plateada. Y tenemos esta que es la dorada. Vamos a abrirla a ver. Porque al igual que ustedes, no estoy muy segura de cómo viene esto. Y por cierto chicos, ustedes disculparán mis uñas. Las tengo bien feitas ahorita. Pero es que estoy esperando que me lleguen unos productos de gel para empezar a hacerme yo mis uñas. Así que me lo van a estar viendo cortita por un buen tiempo. Así se ve esto al abrirlo. Y como pueden ver, estas son paletas de contorno, iluminador y de blush. Esta colección se me parece a una colección que ellos ya habían sacado que se llama Be Light. Es una paleta bastante, bastante parecida. Este, como pueden ver, es una tonalidad más oscura que este. Y es porque la amiga de Chloe es de piel más morena. En este caso, yo creo que yo me iría también por la piel más morena. O también me pudiese ir por este. Pero, como estamos haciendo la reseña, vamos a estar utilizando de un lado los productos de Malika. Y del otro lado vamos a estar utilizando los productos de Chloe. Entonces vamos a empezar de este lado. Voy a estar utilizando la paleta de Malika. Y vamos a empezar a darle color a este rostro. Porque, como pueden ver, no tengo mucho color que digamos. Voy a agarrar un poco de este producto. Estoy utilizando esta brochita que es de Morphe. Que, por cierto, no tiene nombre. Y vamos a ver qué tal. Así se ve el bronceador. No sé qué tanto lo puedan apreciar ustedes. Déjenme decirles que está bastante, bastante bonito. Me gustó bastante. Y ahorita yo soy bastante fan no de hacerme contorno marcado como tal. Sino que se ve así, como ustedes lo están viendo ahorita en pantalla. Como un poquito bronceado. Me gustó la tonalidad. Aunque siento que en persona, no sé cómo lo capten ustedes. En persona se ve que es una tonalidad más cálida que fría. Pero siento que está bastante bien. Porque, por lo general, los bronceadores deberían ser tonalidades más cálidas. No tan fría. Porque es para darle como un poquito de sun kiss a tu rostro. Entonces creo que se ve bastante bien. Creo que este color me queda incluso perfecto. La verdad me gusta bastante. Vamos a terminar de colocarnos un poquito en la papada. Que es donde siempre, siempre me coloco. Y voy a colocarme un poquito en la frente, en la nariz. No me voy a hacer el contorno. Porque ya tengo mi contorno hecho con una tonalidad más fría. Ahora vamos a pasar a utilizar el rubor. Tenemos dos tipos de rubor. Tenemos uno que es como más rosadito. Y tenemos uno tirando más a lo coral. Así que yo me voy a ir más por lo coral. Porque a mí, a lo personal, me gusta utilizar más tonalidades corales en el momento de colocarme blush. Que voy a agarrar un poquito de este. Por cierto, no sé si ustedes puedan notar. Todos tienen como un poquito de destello. Y yo a lo personal no soy muy fan de cuando un rubor tiene destello. O cuando un bronceador tiene escarchita o destellos. Pero en este caso, ustedes pueden ver el bronceador se ve bastante bonito. Y viéndomelo aquí, no se nota mucho en el rostro que tenga brillo que digamos. Así que por eso me está gustando bastante. Pero vamos a pasar a colocar el rubor. A ver qué tal. Ahí está el rubor. Bastante, bastante sutil. Me gusta. Está bastante, bastante lindo. El rubor, para que vean, sí siento que tiene un poquito más de destello. Vamos ahora a pasar a utilizar el iluminador. Y voy a estar utilizando este, que es el único que está ahí. Que se llama Dust. Por cierto, creo que no les estaba mencionando el nombre de cada producto. El rubor que estoy utilizando se llama Jessica. Y el bronceador se llama Bestie Bronzer. Vamos ahora, como les dije, a utilizar el iluminador. Voy a agarrar un poquito. Y vamos a colocárnoslo. A ver qué tal. Ahí está el iluminador. Está muy lindo. Bastante, bastante sutil. Me encanta. Me encanta cómo se ve. Y eso que estaba como que en duda. Porque no sé si ustedes puedan notar mucho. Pero el iluminador tiene como toques como dorado, cobrizo. Y no pensé que me iba a gustar. Pero ustedes lo pueden notar ahí. Y ustedes, si me siguen desde hace tiempo, saben que a mí me encantan los iluminadores. Y pueden notar que este es el tipo de iluminador que a mí, a lo personal, me gusta. Vamos ahora a este lado del rostro. Y vamos a estar utilizando la paleta dorada. Y vamos a empezar con el bronzer. Y este se llama Coco Bronzer. Y lo voy a agarrar con esta brochita de Benefit. Este, como pueden ver, también está bastante bonito. Solo que es un poco más sutil que el otro lado. Este es como para personas con una piel más clarita que la mía. Si se dan cuenta, por ahí no se nota mucho que cargo bronceador. Pero de este lado sí se ve bastante, bastante bien. Entonces me pareció como perfecto esta colección también que hicieron como dos tipos de paleta para diferentes tipos de piel. Y vamos a colocar un poquito en la frente. Vamos a probar ahora un rubor. Y yo voy a estar probando este que ven aquí. Vamos a ver qué tal es el rubor. Tiene bastante brillito. No sé si lo pueden notar mucho que es como dorado con rosadito. Entonces vamos a ver qué tanto brillito tiene. Vuelvo y les repito, yo no soy muy amante de cuando un rubor o cuando un bronceador tiene destellos. Este rubor en definitivo pueden notar que sí tiene bastante brillito y lo pueden notar. Si ustedes gustan, la verdad no necesitan colocarse iluminador. Por lo menos yo sé que hay personas que no son como yo, que son fanáticas de los iluminadores. Este sería un rubor perfecto ya que es prácticamente un dos en uno. Y como pueden ver también se ve bastante bonito, bastante sutil. Creo que vuelvo y les digo, creo que este no sería tanto para el tono de mi piel. Por último tenemos este iluminador que se llama Glow Up. Pero en este caso no voy a estar utilizando ese iluminador. Porque por acá nos vino un iluminador suelto y me gustaría probarlo. Este dice Becca, dice Chloe, está el corazoncito. Y dice Malika en la partecita de abajo. Y al abrirlo se ve algo así. No sé si pueden ver que viene suelto. Y hay corazoncito, hay X, que lo que quiere decir que esas cositas separadas dice Soxo y corazones. Vamos a pasar a agarrar un poquito de este producto a ver qué tal. Yo jamás he utilizado iluminadores que vengan así. Así que vamos a ver cómo se ve esto. Aunque no sé cómo pueden ver la brocha, se ve bastante oscuro. Déjenme ver si esto sí es un iluminador o es un bronceador. Sí, es un glow letter, dice. Sí, es iluminador. Vamos a ver qué tal. Así se ve el iluminador. No sé qué tanto lo puedan ustedes notar. Se ve bastante, bastante bonito. Pero siento que este es como más mi tipo de iluminador. Este está bastante lindo, bastante sutil. Vuelvo y les repito, para esas personas que no les gusta tanto un iluminador, este sería perfecto. Y me encanta el tono que es, a pesar de que en el momento que lo agarré con la brocha se ve bastante oscuro. Déjenme decirles que al colocarlo se ve bastante bonito. Ya que probamos ese iluminador, vamos a probar el de la paleta dorada porque de verdad estoy bastante intrigada en ver qué tal. Porque este iluminador es de esos iluminadores de esas tonalidades que a mí me gustan. Que es como doradito, perlaíto. Entonces no podía dejarlo pasar y no colocármelo porque se ve bastante bonito. Entonces voy a agarrar un poquito del producto y lo que voy a hacer es colocármelo en la puntita de la nariz. Wow. Este sí es precisamente ese tipo de iluminador que a mí me gusta y ustedes lo saben. Wow. Es más, este iluminador de esta paleta, la dorada, me gusta hasta muchísimo más que el de la paleta plateada. Es que con solo ver ya la tonalidad sabía yo que ese era de mis tonos. Está, oh my god, espectacular. Y ya para terminar tenemos cuatro labiales. Y algo que me di cuenta de estos labiales cuando lo volteé es que literalmente son tonalidades sumamente similares. No entiendo el sentido de por qué sacar tonalidades tan similares en vez de sacar tonalidades diferentes. La verdad no lo puedo comprender, pero me imagino que ellos tendrán el por qué. Así que voy a pasar a hacerle el swatch y al final vamos a ver cuál tonalidad utilizar. Porque me parece algo tonto colocármelo y quitármelo porque creo que se van a aparecer. O mejor no, vamos a colocárnoslo y vamos a quitárnoslo para que ustedes puedan ver cómo se ve en los labios. Entonces vamos a empezar con las tonalidades claras o las tonalidades nude que ustedes saben que a mí me gusta bastante. Y el empaque de estos labiales están bellísimos. Se ven tan elegantes, es que no se lo puedo explicar, están espectaculares. Pero vamos a empezar con esta tonalidad que se llama Cupid Kiss. Y como pueden ver es como una tonalidad nude. Veamos a ver cómo se ve esto en los labios. Chicos, creo que no hay mucho que decir de esta tonalidad. Esta tonalidad está espectacular. Ustedes saben que yo amo estos tipos de tonalidades. Me encanta, está bellísimo y se siente bastante bien en los labios, bastante cremoso. Yo antes era bastante de utilizar labiales líquidos en mate. Pero hoy en día me está gustando utilizar más estos labiales porque hace que los labios se sientan más cómodos. Y como yo sufro bastante de labios resecos, estos labiales están perfectos. Y este color, creo que no tengo nada que decirles. Vamos ahora a probar el siguiente color. Y este se llama Yours Truly. Y este se ve algo así. Las tonalidades son muy parecidas, como les dije. Demasiado parecidas. Literalmente, solamente cambia un poquitico el color. Pero de resto, son idénticas. Vamos a probar este que, sin probarlo, sé que me va a gustar tan bien. Así se ve esta tonalidad Yours Truly. Y pensé que eran iguales, pero al colocármelo en los labios, no son tan parecidos que digamos. La otra tonalidad es como más cafecita, más marroncita. Y esta sí es más tirando a lo nude. Personalmente, me gusta más esta tonalidad que tira más a lo anaranjado. A mí me encantó. Y creo que estas tonalidades sí son bastante ese tipo de tonos de labiales que Chloe suele utilizar. Y siento que se ven bellísimas esas personas con piel morena. Y este color de labial se ve espectacular. Ya para casi terminar, vámonos a los dos labiales que quedan. Y estas son tonalidades rojizas. Creo que de estas solamente me va a gustar una porque viendo el sticker aquí abajo, hay uno que tira a una tonalidad coral. Y les he dicho muchas veces que esas tonalidades corales a mí no me gustan mucho porque hace que tus dientes se vean un poco amarillos. Pero vamos a empezar utilizando esa tonalidad coral porque yo sé que esa no va a ser mi favorita. Esta se llama Hot Tamales. Me gustó el nombre que le pusieron y esta se ve algo así. Y sí, viéndolo así, este no me va a gustar. Así se ve Hot Tamales. Pensé que no me iba a gustar y la verdad no está del todo mal. No se ve tan amarillo en los dientes, aunque sí se ve un poquitito. Y eso es lo que me desagrada de esas tonalidades rojizas corales. Y la tonalidad también está bastante bonita. Y la última tonalidad es Brave. Y este sí sé que me va a gustar porque es como un rojizo más a lo azulado. Sé que siempre digo esto y muchas personas me dicen que un rojizo más azulado. Y sí, investiguen ahí por internet para que ustedes sepan de qué les estoy hablando. Pero vamos a probar este a ver qué tal. Y bueno chicos, así se ve Brave. Y como pueden ver, esta tonalidad rojiza en comparación con la otra sí se ven bastante diferentes. Este sí se ve un poco más rojo que el otro. Y la verdad también me gustó bastante. Estos labiales están increíbles. Bastante cremositos. Con bastante buen pigmento. Sabía que no me iba a decepcionar porque Becca, de verdad, que es una marca que es bastante buena. Pero bueno chicos, eso es todo lo que vino en la colección de Becca con Khloe Kardashian. ¿Qué les puedo decir? Creo que la verdad me gustó bastante la colección. Es bastante buena, como les dije. Sabía que me iba a gustar porque Becca es una marca muy, pero muy, muy buena. Si están interesados en comprar su colección, vayan, cómprenlo. Vale la pena. Sé que el costo, los precios son un poquito caros, pero creo que sí son productos que valen la pena. No les recomiendo que se compren toda la colección. Casi que es lo mismo la colección. Pero sí, váyanse por su tipo de piel para ver qué paleta les va mejor a ustedes o qué labial les va mejor a ustedes. No creo que sea necesario comprarse todo el kit o toda la colección completa. Pero bueno chicos, espero que les haya gustado este videíto y que les haya servido de ayuda como todos mis videítos. Y si les gustó este videíto, no olviden regalarme esos deditos arriba. Si tienen algún otro videíto que les gustaría ver, no olviden dejármelo allá abajito en los comentarios. Los voy a estar leyendo. Pero bueno chicos, yo me despido de ustedes. Les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Y por supuesto, no se olviden seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!